Muchas gracias, diputada María Rosete. Tiene ahora la palabra la senadora Analilia Rivera. Gracias, presidente. Con permiso de la mesa, estimadas, estimados integrantes del Congreso de la Unión en sesión permanente, a mi querido pueblo de México, como en los tiempos más antiguos de nuestra raza, las culturas prehispánicas que de manera cíclica reconstruían su historia, los mexicanos nos encontramos con la nuestra nuevamente. A quien me antecedió a la palabra y a otros, yo solamente les quiero decir que esta tribuna representa una gran responsabilidad, que venir a polarizar con discursos facciosos, calumniosos o con suposiciones de creer, como lo dice un dicho popular, que León cree que todos son como él, pues hoy se equivocan. Este país pidió una oportunidad y la dijo fuerte y hoy espera de nosotros que por lo menos esta tribuna la pongamos a la disposición de las necesidades más sentidas de nuestra nación, que durante los últimos años perdió su plena soberanía alimentaria, económica y por supuesto energética. Recuperar y reconstruir a México como en los tiempos cíclicos nos lleva a recordar un maravilloso discurso que Benito Juárez dijera el 15 de julio de 1867, hoy que aquí alguien ha dicho que hay un momento en el que entre la autoridad y tu sentimiento de lucha social te lleva a determinar en qué momento se aplica la ley en un Estado de derecho. Benito Juárez nos dijo, mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz, esa paz que tanto nos hace falta. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos y la protección de los derechos de los habitantes de la República. Escuchen bien lo que hoy Tabasco nos dice, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Senadores, senadoras, diputados, diputadas, comprometámonos con el bienestar y la prosperidad de México. ¿Acaso no todos queremos que nos vaya bien? No queremos vivir en paz. No le queremos desear buena suerte a este gobierno que enfrenta todas las calamidades de un régimen que nos dejó hecho pedazos. Ya no se va a echarle la culpa al pasado. Mientras el pasado siga gobernando México, estará presente en nuestros discursos y en nuestras acciones. Compañeros, sólo puede conseguirse la paz y el bienestar de México con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Esto lo dijo Benito Juárez. ¿Les duela a quien les duela? Andrés Manuel López Obrador es el presidente de los mexicanos y es la autoridad que el pueblo quiso. ¿Le moleste a quien le moleste? Las mayorías que hoy representamos, el Senado de la República y la Cámara de Diputados y la que representa a Tabasco en su gobierno local y su Congreso, es el gobierno del pueblo. Déjenlo gobernar y denle una oportunidad. Y quiero hacer esta reflexión porque no se vale que mientras aquí se vienen a hacer posicionamientos fáciles, donde escandalizamos con una ley garrote que ustedes inventaron, vayamos a remitirnos a los periódicos donde nos dicen que el presidente de Acción Nacional y los panistas en días pasados pedían la destitución de Muñoz Ledo por el bloqueo que tenían los maestros de la CENTE. Solicitaban al presidente que se utilizara la fuerza pública para retirar a los maestros que estaban y ahí estuvieron y nadie los retiró. Y hoy vienen a decir, ay, pudiera ser, quizá lo hagan. No somos como ustedes. Y también decirles que allá en Tabasco un diputado que encabeza la fracción del PES de nombre Juan Carlos Ortiz es nada más y nada menos que el dirigente de taxistas piratas que tienen un pseudo sindicato afiliado a la CNOP, a la CTM. En segundo lugar, la reforma no crea ninguna figura jurídica nueva, simplemente reclasifica la penalidad del delito de extorsión que ya existía en el Código Penal en cuanto a su penalidad. Ahora bien, contrario a lo que afirma la oposición, ya sea por falta de información o por mera malicia, la reforma aludida no contraviene ni restringe los derechos a la protesta y a la manifestación pública. Esto, claro, si se da una lectura apropiada a nuestra Constitución, que en efecto en el artículo sexto de nuestra ley fundamental establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito con letras negras o perturbe el orden público. Por otra parte, el artículo noveno del mismo ordenamiento señala que no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con letras negras o con cualquier objeto lícito. De una correcta interpretación de los preceptos citados, resulta claro que los derechos aludidos no son absolutos, ninguno lo es, pues el ejercicio de un derecho no puede usarse como pretexto para la comisión de delitos. En este sentido, la reforma en comento consiste en una medida legal que busca poner fin a los altos índices de extorsión que se han registrado en el estado de Tabasco. Con esto se pretende corregir el vicio de sobornos o autoridades, en particular de Pemex, a quienes han llegado a exigirles el cobro de hasta 500 mil pesos a la semana. Por estas razones, la medida legislativa no es inconstitucional, ya que persigue un fin constitucionalmente válido. Pero es idónea, por los que dijeron que no lo era, para alcanzar dicho fin, si logra desincentivar la comisión de los ilícitos aludidos. Asimismo, esta reforma es necesaria en virtud de la gravedad del problema social que enfrenta a la entidad, como hace un momento bien lo dijo la senadora Paredes. El gobernador conoce mejor que nadie la manera de operar y de vivir y de manejarse políticamente estos grupos en su estado. No obstante, recordemos que existen los canales constitucionales y las instituciones y los medios jurídicos idóneos para cuestionar si esta ley es inconstitucional o es inconvencional. Acudamos a ellos, no caigamos en la mera descalificación política que detona carencia de capacidad para sostener un diálogo institucional a la altura, lo cual es inadmisible en una instancia como la que representa el Senado de la República. Y yo termino diciéndoles lo que Benito Juárez nos dijo. Yo los convido a que juntos vayamos a reconstruir este país y que en esta oportunidad histórica cíclica seamos hermanos los mexicanos de los mexicanos. Démosle un ejemplo al mundo que espera mucho de nosotros y a nuestros pueblos que está esperando desde hace tanto tiempo la dignidad de la representación popular. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.